Vamos a más noticias. Los timoneles de los partidos por la democracia, el radical y el comunista dieron a conocer los fundamentos de la lista común de concejales que tanto le molesta a la democracia cristiana. Catalina Concha está reporteando ese tema y tiene novedades a esta hora. Cata, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vero. A trabajar por una nueva mayoría social y política es el nombre de la declaración que sella el pacto entre el partido radical, el PPD y el partido comunista. Esto con miras a competir juntos en la lista de concejales para las elecciones municipales del próximo 28 de octubre. Esta es la primera etapa de un acuerdo que no ha estado exento de críticas. Desde la propia concertación, resistencia a la democracia cristiana acusó molestia el presidente del partido, Ignacio Walker, al sentir que este era un intento de izquierdizar el bloque. Incluso estuvo en jaque la continuidad del conglomerado, algo que se resolvió al aclarar que esto era solo con miras a las elecciones municipales. Pero la declaración que firman hoy día, cito textual, dice así. Se requiere de una nueva mayoría social y política que incluya a todos los partidos opositores al modelo neoliberal. Es lo que plantea esta nueva declaración que fue leída por Carolina Toa. Escuchemos parte de eso. Convergemos con la mirada puesta en la más amplia unidad del centro y de la izquierda, en una nueva mayoría por los cambios, que incluye también a los movimientos sociales y sus demandas. Pero eso exige que se fortalezcan y desarrollen tanto el centro como la izquierda. Esa es la razón principal por la que radicales, comunistas y PPDs concurriremos juntos a la campaña municipal en una lista de más de 2.000 candidatos y candidatas a concejal abierta a los movimientos sociales, buscando darle fuerza a la demanda de profundización democrática y de cambio social tanto en la comuna como en el país. Es necesario que se fortalezca tanto el centro como la izquierda, dice la presidenta del PPD. De todas maneras, es una declaración que puede ser interpretada como el paso previo a la creación de un nuevo bloque, un frente de izquierda. Por eso la declaración fue escrita con sumo cuidado, dijeron los presidentes del Partido Radical y el Partido Comunista. Con la democracia cristiana hemos estado conversando bilateralmente, creo que se han ido aclarando cosas y me parece que dar un debate público, eso no tiene mucho sentido, porque el acuerdo por omisión para llevar un solo alcalde o alcaldesa por comuna está funcionando plenamente. Ya hemos acordado con la democracia cristiana, con el presidente de la ADC, salir de conjunto, en gira, a apoyar a los candidatos allí donde nos corresponde. Y para mí lo principal hoy día es eso, creemos las condiciones. La democracia cristiana dice, tenemos Ignacio Bóquer, tenemos que pensar después, yo también estoy de acuerdo con eso, pensemos después en las elecciones de concejal y de alcalde. Le hemos dicho a la ADC en público y en privado, que nuestro objetivo no tiene que ver con que ellos se sientan menoscabados o disminuidos en su propuesta. Ellos tienen que crecer desde el centro, nosotros tenemos que crecer desde nuestras propias identidades. Y por eso es que hemos señalado en este documento claramente, a diferencia como se ha dicho en otros lados, que estamos hablando de la más amplia unidad desde el centro hasta la izquierda. Entonces cuando la democracia cristiana lea este documento, a pesar de lo que se lo hemos dicho personalmente, se va a dar cuenta que el objetivo final nuestro es la unidad de la oposición. No poner la carreta delante de los bueyes fue lo que dijo el presidente del Partido Comunista. Van a esperar de a poco, primero hay que generar las condiciones para crear un gobierno, después vienen las próximas conversaciones. No hay reacciones oficiales todavía desde la democracia cristiana durante la tarde, va a estar accesible el presidente del partido, pero ya ha trascendido que es una declaración que no genera molestia porque está en el marco de lo que habían acordado anteriormente, Vero. Bien, gracias Cata por ese completo informe, seguimos contactados por más novedades, que estén muy bien, hasta luego. Buenas tardes.